Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienda en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y tu Espíritu. Con la luz del Espíritu Santo, enseñaste a los cielos la verdad. Concedo a nos conocer del mismo Espíritu y buscar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, salvador de los hombres, salva. Bueno, habíamos quedado en esta plática, va a ser sobre la acción del Espíritu Santo en sus inspiraciones, habíamos dicho cómo actúa el Espíritu Santo. Él actúa directamente. No es cuestión de que nosotros pensemos, reflexionemos o no, no. Es el Espíritu Santo el que actúa directamente. Y esto se hace por unas facultades receptivas. Ahora entendemos muy bien qué es eso, porque tenemos la radio y la televisión, la radio que capta el sonido y la televisión que capta el sonido y la imagen. Son aparatos receptivos, no son activos, sino son receptivos, captan. Así son los dones del Espíritu Santo, captan la voz del Espíritu Santo. Los dones son siete. Hay una diferencia entre la versión griega y la versión hebrea. El hebreo no trae el don de piedad, me parece que es el que no trae. Y la versión griega trae el don de piedad y esta es la que nosotros aceptamos tradicionalmente desde hace muchísimo, porque la versión griega de la Biblia se hizo entre los últimos siglos antes de Cristo y los primeros después de Cristo. O sea, es muy remota. Y esa versión griega llamada de los setenta, porque según eso eran setenta los que trabajaban en ella, es muy extensa. Esa Biblia trae el don de temor de Dios y el don de piedad. El don de piedad. Y es lo que la Iglesia ha aceptado tradicionalmente y entonces son siete dones. Temor de Dios, piedad, fortaleza, entendimiento, ciencia, sabiduría, consejo. Por ejemplo, consejo, entendimiento, ciencia y sabiduría. Estos dones los clasifico yo en activos y pasivos. Los dones activos son el temor de Dios, la piedad y la fortaleza. Y los dones pasivos son el consejo, la ciencia, el entendimiento y la sabiduría. Y por medio de estos dones el Espíritu Santo se comunica con nosotros y estas facultades que todos tenemos desde el bautismo. Fíjense bien, desde el bautismo tenemos las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Pero hay muy pocas personas que emplean o que utilizan los dones del Espíritu Santo. Entonces, estos dones son los activos que son temor de Dios, piedad, fortaleza y consejo. Y los contemplativos que son entendimiento, ciencia y sabiduría. A través de estos, Él actúa en nosotros y esos dones captan y entonces nosotros percibimos esto como si trajéramos uno como ahora. Así, nosotros tenemos siempre los siete dones. Vamos a comenzar con el don de temor de Dios. Este don es muy bonito. Aparentemente, por su nombre, temor de Dios es tener miedo a Dios. Esto no. Esto no es, digo, que sea malo. No, esto pero está bien para los principios. Para la virtud y la esperanza. O sea, pero el don de amor de Dios es tener miedo de ofender a Dios por tanto que lo ama uno. Todos tenemos la experiencia. Cuanto más queremos a una persona, tanto más nos cuidamos de hacer algo que la lastime o que le desagrade. No, no digo esto porque se siente mal, no hago esto porque le desagrada. Ese es el temor de Dios. No hacer ni decir aquello que lastima a Dios, aunque no sea pecado o pecado, pero se agrada a Dios. Por ejemplo, pasarse el día frente a la televisión, pues bueno, no es pecado, pero no es agradable a Dios, a menos de ciertos casos. Ciertos casos en que personas que ya no pueden moverse, no pueden andar de un lugar para otro. Y entonces esas personas pues tienen su televisión y la están viendo, se puede decir, todo el día. Pero quitando esos casos, pues no es agradable a Dios que nosotros estemos todo el día viendo la televisión. y comer aquello que nos gusta mucho y repetirnos, pues no es pecado, realmente no. Puede ser un patadillo de mula, puede ser, pero pecado, pecado no es. Pero no le agrada a Dios. Nuestra mera cosita le gustaba mucho el dulce, mucho, mucho. Decía que hacía pecado, que hacía pecado no es dulce, porque tomaba dulce. Y decía muy gracioso, dice, el domingo, bueno, se toma dulce. Dice, pero el lunes tomo dulce con remordimiento. No era pecado tomar dulce el lunes, pero ella había hecho ese ofrecimiento a Dios. Dice, el lunes tomo el dulce con remordimiento. El martes, con resignación, bueno, voy a tomar el dulce, aunque sí, yo hice el propósito, pero bueno, es una excepción. Dice, el martes tomo el dulce con resignación. Y el miércoles tomo el dulce con alegría. Ya había tomado el dulce lunes y martes. El miércoles ya lo toma, toma el dulce con alegría. Vaya, volviendo a los dores. El don de temor es cuidarse de ofender a Dios o de lastimarlo con nada. Cuanto más ama uno a Dios, tanto más se cuida de hacer algo o decir algo que lastima o que ofende a Dios. El que ama poco a Dios no le importa decir cosas desagradables o vulgares o qué sé yo, ¿no? Pero el que ama mucho a Dios cuida su lenguaje, no quiere lastimar los oídos de Dios, ni mucho menos ofenderlos. Por ejemplo, con la mentira. La mentira es un pecado que cometemos todos y es una cosa que debemos combatir con mucha energía, con mucho cuidado. Porque una mentira leve, pues no es un espetado mortal, pero lastima el corazón de Dios. Entonces, hay que evitarlo. Los santos tuvieron luz del Espíritu Santo para ver lo que es un pecado venial y se quedaron espantados. Porque el pecado venial, desde luego, no nos quita la gracia, pero lastima el corazón de Dios. Entonces, no debemos decir mentiras, porque esto lastima el corazón de Dios. Lo mismo la murmuración. La murmuración, pues, a lo mejor no es pecado. Bueno, la murmuración siempre es pecado venial. Pero caemos con frecuencia en la murmuración. Y debemos cuidarnos mucho de no caer en la murmuración, porque esto lastima el corazón de Dios. Y nosotros debemos amar a Dios con tanta fuerza, con tanto cariño, que debemos cuidarnos de todo aquello que lastima acogiendo a Dios. San Luis González era un joven de extraordinaria pureza, como todos sabemos. Anduvo en los principales cortes de Europa en su tiempo, y conservó su pureza intacta. Después entró en la compañía de Jesús. Decidió hacer una confesión. Llegó ante el confesión, se arrodilló y cayó desmayado. El Espíritu Santo le hizo ver, le hizo ver lo que era un pecado venial. Y fue tal la impresión, que se desmayó. Lo llevaron a su casa, se repuso, volvió, hizo su confesión ya tranquilo. Pero ahí está un ejemplo claro de lo que es el don de temor de Dios. Otra cosa importantísima de este don. Hay muchas cosas que no son pecado, pero que son peligro de pecado. Son peligro de pecado. Personas, lugares o cosas que nos ponen en peligro de pecado. Por ejemplo, si yo voy, tengo mucho trato con una persona que es muy mentirosa, que es muy criticona, o que es... Si vamos a presentar a esta persona, ya pecamos, porque nos ponemos en peligro de traer nosotros la mentira, la murmuración general, en otros pecados. Y esto es importantísimo. Yo creo que la mayor parte de nuestros pecados proceden de que nos ponemos en ocasión. Un caso típico es el alcohólico. El alcohólico sigue frecuentando a las personas que toman, pues sigue tomando. El alcohólico, si va a la cantina, pues toma. El alcohólico, si tiene alcohol en su casa, toma. Entonces debe evitar estos peligros. Más aún, fíjense, ponerse en peligro de pecar es pecado. Puede ser venial, cuando el pecado es venial, y puede ser mortal. Cuando se pone uno en peligro del pecado mortal, entonces esto es pecado mortal. Y repito, yo creo que la mayor parte de nuestros pecados proceden de esto, de que nos ponemos en peligro de pecado. Y somos débiles y caemos. Y el don de temor de Dios nos impulsa a huir de las ocasiones y peligros de pecado. Es como un instinto. Ahora que estamos en la pandemia, pues nos cuidamos. Lo único que hay contra la pandemia es cuidarse. No hay ninguna cosa que la combata directamente. Entonces nos cuidamos. Pues hagan de cuenta en lo espiritual. No debemos presumir. No, eso no me... A mí no me afecta. No te afecta, pues si no te afecta es que no andas muy bien. No, no ponernos en peligro de pecado, porque somos débiles. El temor de Dios es, pues, un don que consiste en tener miedo, temor, más que miedo, digamos, temor de ofender o lastimar a Dios. Cuanto más se ama a Dios, tanto más teme uno lastimarlo o ofenderlo. El don de temor de Dios es un temor que se llama filial, propio de los hijos. El hijo que ama a sus padres no les da disgustos. No los desobedece, no hace cosas que les desagradan a sus padres. Así en donde, de temor de Dios, nos impulsa a no hacer o decir nada que pueda desagradar a nuestro Padre Celestial. Y a veces no nos percatamos de un peligro porque somos muy distraídos. Entonces interviene el don del Espíritu Santo. No vayas a otro lugar, no busques a esa persona, no hagas esto porque es peligroso. Y entonces, por el don de temor, evitamos todo donde pueda poner el peligro de ese caso. El don de ciudad es un don maravilloso. Consiste en ver a Dios como Padre. Esta fue la gran revelación de Jesús. Que Dios es Padre. En el Antiguo Testamento, Dios era juez, creador, juez, castigaba el mal y premiaba el bien. Y claro, así es, así es. Pero, el don de piedad nos hace ver a Dios como Padre. En el Antiguo Testamento son muy cortadas los lugares en donde se llama Padre a Dios. Siempre es el juez, el piata, el que castiga, el que crecia, el que evitina. Siempre es el que está mirando al hombre para vigilar su conducta. Y es donde quedan nuestros heredos como Padre. Al grado de que, cuando caemos en un pecado, incluso mortal, el don de piedad nos hace ver a Dios como Padre que perdona, que comprende nuestra divinidad. De la vida, más que nadie, como dice un salmo, que sabe de qué barro estamos hechos. El don de piedad. Entonces, tratar a Dios con esa confianza de cómo trata uno a un papá. en el Antiguo Testamento hay una palabra que expresa esto papá papá él ve a Dios como papá que comprende que perdona, que tiene paciencia como dice Jesús hace salir sobre buenos y malos y yo ver sobre justos e injustos y por eso cuando los apóstoles le dijeron a Jesús Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos Jesús les dijo cuando oren digan Padre nuestro Padre nuestro una persona decía me puse a meditar el Padre nuestro voy a meditar el Padre nuestro y empecé no pude seguir adelante de Padre nuestro ahí me quedé abismado abismado Dios es mi Padre mi Padre y por consiguiente el don de piedad nos hace ver a los demás a todos los demás buenos, malos, sabios, ignorantes pobres y ricos enfermos y sanos en todos y ver a Cristo ver hermanos de hijos del mismo Padre tenemos un ejemplo reciente en la madre Teresa de Calcuta ella dedicó su vida toda su vida a cuidar a los más pobres entre los pobres recogía drogadictos alcohólicos miserables bueno desechos de la humanidad y enfermos y los los viejas los llevaba a su casa para cuidarlos y le decían madre ¿para qué se lleva usted a su casa a esta gente? llegan y se mueren y la madre Teresa contestó para que tengan un poco de amor antes de morir y dice que la respuesta para que tengan un poco de amor antes de morir ¿qué veía lo más de Teresa en estas personas? ¿algo atractivo? no para nada veía un hermano una hermana un hijo una hija del mismo Padre don de piedad este don de piedad en mi opinión fue el don principal de nuestro Padre Félix él tenía ese don de tratar a los demás como hermanos y como hijos a mí me preguntan como yo lo conocí y lo traté algunos años me preguntan ¿y cómo es el Padre Félix? inmediatamente me viene la respuesta era un Padre miraba a cada uno no miraba a todo el conjunto miraba a cada uno lo miraba con una mirada que tenía profunda pero dulce pero respondadosa tranquilizadora y al mismo tiempo que miraba sonreía a cada persona hay por allí una afirmación muy antigua en donde esto aparece muy bien nuestro Padre veía y sonreía era un Padre y tenía el don de crear familia cuando llegaba nuestro Padre a visitarnos todos corríamos para besar su mano yo era entonces niño corríamos todos para besar su mano entraba nuestro Padre con los brazos abiertos llenos de niños se sentaba en un lugar primero hacía su visita al Santísimo luego se sentaba en un lugar y lo rodeábamos y empezaba nuestro Padre feliz a decirnos sus proyectos sus cosas sus cosas de la congregación era un Padre jamás lo vimos como un superior que iba a supervisar para premiar y castigar jamás de los jamases siempre lo vimos como un Padre este fue el don de piedad yo creo repito que este don fue el principal en la vida espiritual de nuestro Padre don de piedad después viene el don de fortaleza el don de fortaleza se se manifiesta en la fuerza cuando lo que se presenta es superior a nuestras fuerzas entonces el don de piedad da el don de fortaleza da esa fortaleza hoy celebramos la fiesta de Santo María Goretti una niña de 12 años una niña de 12 años que fue agredida por un joven y ella no decía más que esto no no es pecado donde el temor de Dios fíjense que claro no no es pecado y prefirió que el muchacho este lo apuñaleara y murió don de piedad y don de fortaleza 12 años la niña tuvo la fortaleza para preferís que la apuñalearan antes que ofender a Dios es el don de los mártires es el don fíjense lo que les voy a decir es el don de los padres y madres de familia ser padre y tener los primeros niños es un encanto los bebés y es una cosa preciosa pero pasa el tiempo los hijos piden cada vez más necesitan cada vez más y los padres no solamente se se retraen de esto sino dan todo lo que el hijo o la hija necesita todo muchas veces el hijo y la hija son ingratos con sus padres los padres siguen amándonos el don de fortaleza se necesita la fortaleza para para soportar el martillo cuando hay que dar la vida por sostener la fe en Cristo el amor a Cristo pero también en la vida ordinaria la vida ordinaria es un martirio decía nuestra madre ser madre es ser mártir esto lo entienden ustedes bien ser madre es ser mártir y en cuanto a los maridos pues vivir con la esposa y los hijos es una delicia pero es una exigencia los primeros tiempos son fáciles pero pasan los años pasan los años y entonces se necesita el don de fortaleza es muy bonito ver cuando dos jóvenes llegan a los pies del altar para unir sus vidas en el matrimonio es muy bonito esto pero cuando llegan matrimonios de 40 50 y hasta más años de casados esto es sublime repito sublime cuántas cosas habrán pasado en los 50 o 60 años sólo de los a pero ahí están fieles esto no se puede hacer con las fuerzas humanas se necesita la fuerza divina el don de fortaleza y hay muchas cosas en la vida que nos superan nuestra capacidad de soportar o de emprender los santos que emprendieron obras grandes decíamos hace poco la madre de Teresa no tenía nada y levantó una obra por todo el mundo una obra grandiosa como pudo hacer esto por el don de fortaleza por el don de piedad ya dijimos pero por el don de fortaleza tanto el matrimonio como como la consagración a Dios en el sacerdocio o en la vida religiosa exigen el don de fortaleza ser sacerdote 5 10 15 20 años pues es muy bonito pero ser sacerdote 20 30 40 50 años esto solo se puede con el don de fortaleza como el matrimonio ya lo he dicho ser religioso o religiosa durante 10 20 30 años pues es es muy bonito pero ser religioso y religiosa 40 50 y más años esto solo por el don de fortaleza el don de fortaleza es el don de los mártires pero es el don de todo cristiano que quiere ser de veras cristiano tiene que soportar algo superior a las fuerzas humanas y esto solo Dios lo puede hacer y lo hace por el don de fortaleza luego viene el don de consejo este don es un don importantísimo porque nos mueve para que hagamos o digamos lo que debemos decir o hacer cuando el asunto que tratamos es muy difícil o cuando no 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 encontramos la manera de afrontar aquello cuando no hay tiempo muchísimas veces no hay tiempo para reflexionar y hay que hablar y hay que actuar y entonces el Espíritu Santo con el don de consejo nos dice lo que hay que decir voy a ponerles uno que otro ejemplo San Atanasio que fue un obispo muy antiguo padre de la iglesia combatió mucho a los herejes que negaban la divinidad de Jesucristo en cierta ocasión iban atravesando un río Atanasio en una barquita y los que lo presidían venían detrás y lo alcanzaron y lo alcanzaron ¿qué pasó entonces? los perseguidores preguntaron a los que iban en la otra barca incluso San Atanasio ¿han visto a Atanasio? y entonces San Atanasio mismo dijo no está lejos de aquí y los perseguidores se fueron corriendo adelante para alcanzar a Atanasio ¿ustedes saben que hay tiempo para reflexionar y decir eso? pues no es imposible los padres y madres de familia ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? ¿qué voy a decir? ¿qué voy a hacer? no encuentro la solución no encuentro la respuesta no encuentro las palabras y ya sabemos los niños y las niñas pasan por una edad que se llama del porqué porque todo todo el tiempo están con sus papás ¿y por qué? ¿y por qué el otro? ¿y por qué lo demás se llama? es importantísimo esto los los padres de familia necesitan el don de consejo constantemente para hacer y decir lo que tienen que hacer y decir no se diga ya en el campo de la vida religiosa pues el don de consejo es el que dice a determinada persona que hay que hacer como hay que hacerlo que hay que decir como hay que decirlo es un don importantísimo que necesitamos constantemente todos porque todos nos vemos en situaciones apuradas en que la inteligencia no alcanza o no tiene tiempo para encontrar la solución entonces interviene en el Espíritu Santo este don de consejo es importantísimo para la vida diaria para la vida diaria en cualquier género de vida que se tenga un sacerdote por ejemplo un sacerdote se siente en el confesonario es imposible que sepa lo que le van a decir esto es imposible aunque haya estudiado la teología moral y todo estudió cuestiones de de justicia y le proponen cuestiones de de sexto mandamiento el sacerdote no sabe es imposible que sepa lo que le van a decir en el confesonario y el sacerdote siempre dice lo que debe decir cuántas veces en la confesión o en la predicación dice uno alguna cosa y luego le dicen ay padre eso que dijo usted eso es lo que iluminó mi vida ya sé cómo hacer pues mira yo no sabía que tú lo necesitabas quién lo sabía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me impulsó a decir eso lo mismo en la confesión yo no sabía lo que me iban a decir y sin embargo el Espíritu Santo me indica qué es lo que debo decir para la persona que va a confesarse hay un caso muy notable que ya está beatificado el beato Carlos de Foucault Carlos de Foucault era visconde de Foucault quedó huérfano y entonces su abuelo lo recogió y pues bueno los abuelitos siempre son muy como muy 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 cariñosos con los hijos a veces no les exigen porque sienten cariño hacia ellos les gana el cariño entonces estaba con su abuelo y y Carlos entraba a una escuela y lo echaban fuera por mala conducta entraba otra y lo mismo lo echaban fuera por mala conducta llegó el momento en que de todas partes lo echaban fuera y entonces pensó irse a un cuerpo del ejército que se llamaba la lesión extranjera eran criminales ladrones que eran aceptados en ese en ese regimiento de la legión extranjera todo de lo peor allá entró Carlos de Foucault y lo echaron fuera por mala conducta imagínense ustedes entonces él tuvo un proyecto dijo voy a entrar en el desierto del Sahara para tomar notas sobre los sobre lugares a donde ningún europeo entró mucho bien cogió un beduino se vistió de beduino y se fue a interno el desierto los dos solos y en las noches donde no se oían nada lo que se llama nada pero de veras nada no como nosotros que decimos que no se oía nada y si se oía en el desierto no se oía nada no hay más que la arena y el cielo estrellado nada más y entonces Carlos levantaba sus ojos y veía el cielo estrellado brillantes las estrellas que es que es módica nada la atmósfera limpia y las estrellas brillantes se quedaba contemplando y pensaba habrá Dios habrá Dios vuelve a París dio una conferencia sobre sus investigaciones y entraba en las iglesias y decía Dios si existe sí velo esa es la oración Dios si existe sí velo una de tantas veces vio a un sacerdote que estaba confesando se acercó y le dijo quiero hablar con usted y el padre le dijo sí arrodíate no no yo no quiero conversarme quiero hablar con usted arrodíate se arrodilló y se confesó y se convirtió totalmente volvió al oriente primero primero se hizo criado de unas religiosas en Nazaret me parece les barría la calle la entrada les hacía los recados en fin un criado de las mojitas y pasaba horas ante el santísimo y los monjitos pues claro lo querían y entonces dijo no no esto no es para mí aquí me me miman mucho no no se fue y anduvo hasta que por fin volvió al desierto hizo una cabaña de piedra y se cerró allí solo completamente solo él y Dios nada más después con el tiempo había incursiones de las tribus que habitaban alrededor y en una de estas incursiones él estaba en un lugar lo sorprendieron y lo mataron y allí quedó Carlos de Fútbol tendido muerto solo completamente solo hizo fundar una congregación y le mandó las reglas a su confesor el padre que lo había confesado y el padre le contestó oye esto es imposible de vivir entonces no fundó nada murió y se fundaron los hermanitos de la los hermanitos que me fue en este momento el blog no se ha cumplido de Jesús padre los hermanitos de Jesús precisamente sí ven este es el don de consejo que mueve a las personas y que es como decíamos hace ocho días como el viento que impulsa la vela de una barquita y la vela avanza rápido y se le esfuerza así es ahí tienen por ejemplo este caso de Carlos de Foucault el don de consejo que es importante y que necesario es para todos laicos y religiosos y sacerdotes y todos no se diga los gobernantes los gobernantes necesitan urgentemente en donde consejo porque muchas veces se encuentran en situaciones de su país que no saben qué decisión tomar en este momento aunque sea rápidamente les voy a contar cuando Francisco Franco empezó la guerra contra los comunistas que habían invadido España y la estaban novinando y hacían unas cosas espantosas entonces Francisco Franco y otros militares se rebelaron y fueron a España para conquistarla como efectivamente fue y tenía su cuartel y todo entonces en cierta ocasión estaba la guerra mundial entre Francia Inglaterra y Alemania los alemanes por un lado los ingleses y los ingleses y Estados Unidos por otro entonces estaba Franco y llegó el embajador alemán y le dijo si usted no permite que el ejército alemán pase por España en 24 horas bombardeamos toda la 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 flota española salió el embajador alemán entró el de los aliados y le dijo lo mismo si usted permite que los alemanes pasen por España en 24 horas bombardeamos toda la flota española entonces Franco llamó a su capellán y le dijo expóngame al santísimo y que nadie me llame si no es una cosa muy urgente el capellán expuso a nuestro señor y se quedó Franco solo con él y ahí pasó mucho tiempo después de mucho tiempo fueron a llamarlo con ausencia porque le dijeron el embajador alemán había muerto que podía ser Franco contra los alemanes después de la guerra civil que habían tenido en España con una pobreza extrema sin el apoyo de ninguna nación entonces acudió al señor y Dios dispuso que el embajador alemán muriera y se acabó el conflicto así es un caso del don de concepto en cuanto a los dones intelectuales son tres voy a procurar eso breve el primero es el don de entendimiento entendimiento en latín es intelectus ver adentro eso es lo que significa entender ver adentro de las cosas de las personas eso es entender por eso decimos hasta de las personas no lo entiendo no lo entiendo ¿por qué es así? no lo entiendo por mayor razón de las situaciones no entiendo por qué entonces el don de entendimiento nos da a conocer aquello que no podemos nosotros conocer con la inteligencia natural el don de entendimiento este don de entendimiento brilla sobre todo en los maestros de teología de biblia de ciencias eclesiásticas el don de entendimiento ilumina a estos maestros para que enseñen la verdad clara y profunda hay muchos casos empezando por el don de entendimiento el don de ciencia es un don muy bonito consiste en ver a Dios en todas las cosas y personas este es un don precioso el don de ciencia por ejemplo les refería el caso de Carlos de Foucault veía el cielo estrellado y si pues era impresionante pero porque Carlos pensó habrá Dios aquello lo llevó a pensar en Dios esto fue efecto del don de ciencia por las criaturas ir al creador en general toda naturaleza la naturaleza se presta para ejercitar este don cuando vemos el mar cuando vemos las montañas cuando vemos la naturaleza espontáneamente pensamos y nos elevamos hasta Dios el don de ciencia lo mismo cuando encontramos una persona muy buena pues vemos a Dios en esa persona hay una anécdota muy bonita en la vida de Pío XII muchos años fue enuncio del Papa en Alemania y todas las tardes salía a dar un paseo pero siempre leyendo algo preparando un discurso o algo nunca iba nada más así caminando no siempre esa costumbre la conservó toda su vida y salía en la tarde a dar su paseo y un día salió un niño un niño de su casa se le acercó y le dijo oye que bonitos ojos tienes que tú eres Dios fíjense vio a Dios en Pachel y cuántas veces sucede esto con las personas santas percibe uno la presencia de Dios en ellos y esto es por el don de ciencia el don de sabiduría es el más excelente de todos los dones es cuando el Espíritu Santo ilumina las verdades de la fe y se nos hacen claras y espléndidas decía una persona me puse a meditar el Padre nuestro y no pase no puede pasar de aquí Padre nuestro allí me quedé saboreando sabiduría saboreando que Dios es mi Padre el don de sabiduría nos hace saborear las verdades de la fe nos hace saborear la presencia de Dios en todas las personas y en todas las cosas el don de sabiduría este es el don más perfecto de todos es el don de los místicos y así el Espíritu Santo actúa en la persona llevándola hasta las cumbres a donde la inteligencia y la fuerza del hombre ya no alcanza el Espíritu Santo allá lo lleva y le hace conocer ese movimiento por supuesto es consciente de ese movimiento entonces ese don como decíamos los dones son facultades que captan la luz y el movimiento del Espíritu Santo para actuar donde nosotros no somos capaces de actuar con la inteligencia o con toda nuestra actividad pues todos necesitamos estos dones todos aunque no lo sepamos y aunque no no aunque lo sepamos pero no nos damos cuenta amigos vamos y ponemos las condiciones para que el Espíritu Santo nos ilumine el Espíritu Santo nos ilumine como iluminada la otra época viviendo el cielo estrellado empezó pensó ahora Dios por las virtudes llegó al Creador y saboreó lo que es Dios al punto de que dejó todo y se entregó a Dios pero radicalmente bueno pues esto es la la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros debemos estar dispuestos para escuchar su voz y para percibir sus movimientos y dejarnos llevar las del Espíritu Santo ¿tienen dudas? el Espíritu Santo el Espíritu Santo